Una comisión de la Administración Municipal, Contraloría Departamental y Procuraduría Regional de Arauca y quien fue la que gestionó esta comisión fue la diputada Mercedes Rincón, llegaron hasta el barrio Llano Alto para inspeccionar el Bosculver que se cayó. Hoy estamos revisando lo que tiene que ver con el Bosculver que se va a hacer en este sector y hemos hablado con el señor alcalde Edgar Tobar para que nos ayudara a revisar este tema. Hoy nos acompaña el secretario de Obras Municipal y el secretario de Planeación hemos hablado porque la comunidad está muy preocupada por la caída de este Bosculver porque cada que llueve la gente se inunda. Lo que la solicitud le estamos haciendo, terminemos el acompañamiento de la Contraloría y de la Procuraduría. Independientemente de la parte legal, lo que queremos es que el contratista agilice la terminación de este Bosculver que le permita a esta comunidad que como usted ve es bastante afluenciada de personas y en este tema de pandemia pues la gente lo que hace es que se acumula en este sector porque no tiene como pasar. El día de ayer vimos como se cayó una carrucha, se han caído ciclas, se han caído taxis y lo que queremos es que en el menor tiempo posible se lleve a cabo eso. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que la Administración Municipal se comprometió que la próxima semana se autorizan los protocolos de bioseguridad. Hoy la Administración Municipal se ha comprometido que la próxima semana están revisando la autorización de los protocolos para que en el menor tiempo posible se agilice esta obra. También se le ha solicitado a la firma contratista el pago de los salarios de los trabajadores que les adeuda. Y de la misma manera le estamos haciendo el llamado a la firma contratista a que hemos recibido la queja de que no se les ha acabado de pagar la totalidad del trabajo a los obreros que vienen trabajando en esta obra. La Comisión de la Administración Municipal también se desplazó al sector del Tábano donde también el contratista es el responsable de este puente. Bueno, en este momento nos vamos a desplazar hacia el Tábano, también vamos a revisar qué está pasando con esta obra porque nos preocupa muchísimo el tema de la temporada invernal que hoy está afectando el municipio y el tema de la pandemia. Se espera que la próxima semana se les autorice los protocolos de bioseguridad a este consorcio para que inicie nuevamente los trabajos.